Té verde Es una de las mejores infusiones y más sanas para quemar grasa y activa nuestro metabolismo, también reduce considerablemente el apetito. Agua y limón Se trata de un diurético natural que ayuda a reducir la retención de líquidos. Se recomienda tomar en ayunas antes de un buen desayuno saludable. Té de jengibre El jengibre tiene otras propiedades, como la reducción de grasa abdominal. Gracias a sus propiedades, ayuda a reducir la hinchazón abdominal evitando así la retención de líquidos. Té negro Este tipo de té ayuda a quemar grasa, sobre todo la localizada en el abdomen. Además, ayuda a activar el metabolismo rápidamente. Té de manzanilla Ayuda a perder grasa La manzanilla es muy relajante. También es antiinflamante. Agua tibia con canela y miel Tomar esta infusión con canela y miel nos ayudará a conciliar mejor el sueño y al mismo tiempo bajar de peso. Además, al ser tan digestiva, mejora la presión arterial y la circulación en sangre. Té de rosas El té de rosas es uno de los que más antioxidantes tiene. Esto nos ayudará a perder peso fácilmente. Españilla Té de rosas es uno de los que más adecuados. Té de rosas es uno de los que más necesitamos. Gracias.